Hugo Veras, con todas las buenas intenciones, que no tengo duda mínima de eso, va a meter al gobierno en un gran problema, y en particular a la figura del presidente Luis Abinader, que va a competir por su reelección, porque no me diga usted a mí que un presidente, teniendo la constitución en contra, aún así se anima a reelegirse, no lo va a hacer acaso un presidente que no tenga ese problema, aunque ojo con algo, las reelecciones siempre cuestan dinero, el presidente, el que sea, dirá en este caso que no, porque no hay que pagar por la modificación, pero siempre cuesta, ahora ese es otro tema, señores, parquéate bien, no bien ha comenzado, y ya está dando de qué hablar, y dónde reside el gran problema, que por lo visto, Hugo Veras, con sus buenas intenciones, no ha tenido el tiempo para desarrollar la malicia sana, que le permitiría advertir dónde está la trampa de esta nueva propuesta de servicio de cara a la ciudadanía que se da a través de una alianza público-privada, que por cierto, debo decir que eso de las alianzas público-privadas, eso no es una invención de Luis Abinader, eso fue algo que se le ocurrió a Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial, y que se está implementando en varios países, de hecho, si usted ve los discursos de Klaus Schwab, él habla de las alianzas público-privadas como si fuese un asunto, digamos, muy normal para él, porque fue él que creó eso, y está sugiriendo a los distintos presidentes de Occidente que las implemente, y Luis Abinader está haciendo lo mismo tanto. Bueno, señores, hay un pequeño problema. El detalle no es que la gente pague por la multa. Bueno, te parqueaste mal en todas partes del mundo. A usted como ciudadano se le pone una multa y tiene que pagarla. Bueno, el tema no es tanto que se lleven el vehículo, porque ahí entramos en el debate eterno en nuestro país de si es constitucional o no, que te retengan el bendito vehículo. Bueno, el detalle no es ese. El detalle comienza con lo siguiente. ¿Quién se lleva el vehículo en una grúa? Tienes que pagarle. ¿Y por qué no solo tener que pagar por ese remolque, sino también pagar por el uso del parqueo? Ese dinero va al sector privado. En esencia, se supone que Parquéate Bien plantea esas penalizaciones de pago para que vía el castigo sea el propio individuo el que se preocupe por parquearse bien para no tener que pagar entonces dinero luego. Pero miren qué interesante. Miren qué irónico. Que la misma lógica que procuran ellos para hacer que el individuo se parquee bien, que no es otra más que la de ahorrarse un dinero que no pagaría en multa, entiéndase una lógica capitalista, en este caso de ahorro de capital, es la misma lógica que lleva a que el plan se corrompa. Porque así como la gente procura, digamos, procura ahorrar dinero parqueándose bien, las empresas privadas que reciben dinero por el hecho de remolcar el vehículo, llevárselo y hacer que el ciudadano vaya a pagar, guiados por esa misma lógica, pero en este caso la de captar capital, se van a corromper y van a comenzar, señores, a hacer remolques de vehículos diarios, digamos, diarios, pero contraproducentes. Porque como toda empresa, empresas tienen cuotas, oigan bien, tienen cuotas, entiéndase, hoy tenemos que salir a las calles y procurar remolcar o llevarnos 100 vehículos, porque esa es la meta de hoy. Y guiados por eso, aquello de la reglamentación del lugar, supervisar si en verdad el vehículo estaba en una zona que no le correspondía parquearse, todo eso se lo van a pasar por donde menos les brilla el sol. Porque esas empresas mantienen su sustento y supervivencia, no sobre la base de velar por la regulación como tal, no, sino sobre la base del interés económico. Y ese espíritu de interés económico lo que va a hacer es procurar que ellas solamente se enfoquen en traer vehículos. Es ahí donde está el germen, la chispa de la corrupción de ese problema, que se traduce entonces en un malestar social, malestar social a su vez que se traduce en términos políticos hacia la imagen del presidente. Yo no quiero con esto venir ahora a ser un genio del tránsito, no. Es una materia que desconozco, es una materia que ignoro. Pero si tú me dices a mí que hay una empresa que salió con el Estado y que la garantía de ganancia económica de esa empresa es remolcar vehículos, entonces yo no tengo que ser un genio de las finanzas para saber que en efecto a esa empresa lo único que le va a importar es remolcar vehículos. Y para remolcarlos tiene que una de dos. O encontrarlos, ah, está mal parqueado, me lo llevé. Ese también está mal parqueado, me lo llevé. O lo segundo, que es de hecho lo más fácil, simplemente inventarse o imaginarse que tal o cual vehículo está mal parqueado. Y ahí nos vamos entonces a la lógica de la eficiencia económica sobre la base del menor esfuerzo posible. Y el menor esfuerzo posible, Hugo Vera, ¿sabes cuál es el menor esfuerzo posible? Es simplemente llevarme el bendito vehículo y saltarme el protocolo de la regulación. Entiéndase, determinar si en efecto ese vehículo estaba o no bien parqueado. Yo me imagino ahora mismo, meses después, a Hugo Vera diciendo tenemos que crear un mecanismo para empoderar al ciudadano y que le permita en efecto saber y precisar que su vehículo estaba mal parqueado. Eso viene. Porque no hay forma humana en la que autoridad alguna pueda detener a esas empresas actuando en un marco de libre mercado en donde ellas van a ganar dinero por llevarse un vehículo en una grúa. Ese es el malestar de ese plan. Esa es la semilla de la corrupción en el mismo. Y yo tengo que salir delante porque así como nosotros criticamos a los políticos corruptos, también tenemos que criticar la corrupción en el sector empresarial. Eso va a traer problemas. Eso nació corrupto. Repito. ¿Por qué? Bueno, pues porque esas empresas ganan dinero sobre la base de llevarse vehículos en grúa que usted, por cierto, tendrá que pagar dos veces. Pagar la grúa y pagar el parqueo. Oiga bien, o sea, que hay varias partes interesadas en esto. No imagino yo que sea una única empresa. Pero además también es criticable que ese dinero que se te quita a ti no va al erario, no va al Estado para usarse, digamos, en obras de bienestar social, ¿no? Ese dinero va al sector privado y aquí tenemos que cuestionarnos cuál era la necesidad de hacer que el sector privado intervenga en un proceso que hasta hace poco hacía solo el sector público creando además servicios, entre comillas, que penalizan nuestros bolsillos, entiéndase, generando más gastos. Pero para mí eso es lo segundo. Para mí lo más importante es que habrá empresas que van a ganar dinero por el simple hecho de remolcar vehículos con el pretexto o argumentando que están mal parqueados. Pero como la ganancia es remolcar el bendito vehículo, lo que estoy viendo es que esas empresas se van a pasar el protocolo por donde menos le brilla el sol y van a fabricar formas y maneras para llevarse los vehículos en la grúa y así justificar los pagos que se traducen para ellos en ganancias. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas de vacaciones fuera o si te vas a perder en un circuito hotelero o si tienes una actividad personal, un cumpleaños para ti, bueno, para ti no, para tu esposa, para tu hija o tu boda, llama o escribe a Viaja Tools al teléfono que ves en pantalla porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Diles que vas de parte de Aneo de Santos y tendrás un trato muy especial y exclusivo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Los medicamentos de la hipertensión y diabetes a un 30 de descuento a men del 20 ya normal en los demás medicamentos. La farmacia Medicar GBC es la de nosotros en la que tú puedes contar la de los dominicanos. El senador Félix Bautista es noticia en República Dominicana porque se opone a la exploración ambiental, estudio de impacto, factibilidad, todo eso que se propone hacer la minera Gold Quest que quiere establecer una mina en el entorno de las aguas de Sabaneta en San Juan. El senador, y aquí voy en síntesis con lo que él plantea, dice que el impacto ambiental será más negativo que positivo y que dichas repercusiones no van a compensar lo que la mina promete a nivel económico. Dice que la provincia o que San Juan tiene otras maneras de hacer mucho más dinero que lo que promete la Gold Quest con la Gold Quest, más bien, con esa mina. Ahora bien, yo no digo que lo que planteo a continuación sea la intención real de Félix Bautista, el senador. Yo no estoy en su foro interno y no tengo mayor información que lo que él plantea sobre ese caso en particular. Dicho esto, paso a lo siguiente. Miren, y esto es lo que usted tiene que saber. En República Dominicana, el debate medioambiental, ecológico sobre la instauración de minas en lugares X es un tema totalmente económico y político en donde si hay un grupo que está en verdad preocupado por la preservación del medioambiente, este o estos no son más que utilizados por esos grupos políticos y económicos. Primer factor económico, por ejemplo, que activa el rechazo a una mina utilizando como tontos útiles a los ecologistas. Bueno, si a mí en particular no me interesa que esa mina se construya ahí y yo tengo un terreno en el cual yo entiendo que o me conviene a mí porque voy a vender, me van a comprar, voy a vender a buen precio. Pues yo inmediatamente activo el discurso ecologista para hacer que ese terreno donde inicialmente esa mina se iba a establecer ya quede vedado y prohibido a esos intereses. Luego, no voy yo directamente, mando a una persona que dice, miren, pero ya que no se puede construir ahí, fulano tiene unos terrenos que ahí yo puedo hablar con él. Oye, lo estoy diciendo. Pero mentira, que quienes están interesados en hacer la mina, con mucha probabilidad, no saben que han sido víctimas de una estrategia, un ardit para llevarlos obligatoriamente a que tengan que hacer la mina en ese lugar que es el que me conviene a mí porque ese es mío, es el que yo quiero vender y se lo quiero vender a ellos porque me los van a pagar más caro. Esa es la, digamos, la situación que se da en muchos casos cuando usted ve discursos de oposición a que la mina se haga en tal lugar. Pero en esa misma línea, opera la envidia. Un empresario X es dueño de esos terrenos, pero yo lo veo como competencia y yo veo que si le compran dichos terrenos él se va a capitalizar a un nivel que yo no. ¿Qué yo hago? Bueno, pues opero la misma tecla. El discurso de protección ambiental para obligar a que en este caso no se compre. Aunque yo no venda, el beneficio mío es que a fulano no le compren. Y así yo me siento bien. Pero el tercero puede ser político. ¿A qué me refiero? Bueno, hay un empresario que es dueño de esos terrenos que plantea no solo la venta, sino la asociación minoritaria con la mina. El partido tal sabe que ese empresario está financiando a mi opositor. Pues ya ahí el asunto no es necesariamente, digamos, ecologista. No, es el mismo Estado que se manifiesta diciendo que no, que ese terreno es de vital importancia para el país, que puede serlo. Pero el interés real del Estado es oponerse a que se instaure esa mina porque sabe que indirectamente será una fuente de financiamiento para un partido político opositor. ¿Me están comprendiendo ya por dónde va el asunto? En nuestro país, en el 95% de los casos, se podría decir que el discurso ecologista ha sido un tonto útil de políticos y empresarios. Repito, no puedo señalar que sea este el caso de Félix Bautista. Pero sí me consta, ya con conocimiento de causa por información privilegiada a la que he tenido acceso, sí me consta que el tema minero ha sido utilizado aquí con fines políticos y económicos hasta la médula. Incluso, cuando el mismo Danilo Medina dijo aquello de que la Barricol le estaba pagando apenas un 3% al Estado Dominicano de las ganancias de cada onza de oro que vendía. Eso es mentira, señores. Eso es mentira. Y él lo dijo en su discurso delante de Leonel Fernández. Pero Danilo Medina utilizó eso políticamente para, y yo aquí no quiero meterme a defender a Leonel, no, estoy poniendo un ejemplo político de cómo Danilo utilizó el contrato con la Barricol para enlodar la imagen de Leonel Fernández. Pero ese no es un caso aislado, no lo es. Aquí, cuando hay un empresario que está vinculado a un proyecto de explotación minera, otros grupos se activan para impedir que llegue a hacerlo utilizando el discurso ecologista. Manuel Estrella hace ya unos 12, 15 años fue víctima de eso. Aquella cementera que él quería se acuerdan y el discurso que se armó. Yo no digo que la misma no afecte al medio ambiente. No, lo que estoy diciendo es que el discurso de oposición a esa cementera fue financiado para impedir que Manuel Estrella la construyera por otros grupos económicos. Dicho esto, espero que usted ya tenga digamos una visión más clara de cómo opera el discurso de la preservación del medio ambiente jugando como conejillo de India o como tonto útil para impedir que tal empresario o tal político se vea beneficiado. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a 5 minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona digamos que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Errán para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!